Hay algo misterioso ocurriendo en la aldea y los aldeanos están desapareciendo, todos ellos. Se lo conté a mi amiga y ella cree que estoy loco, que es todo mentira, pero yo sé que hay algo mal. Por eso colocaré cámaras de vigilancia para observar lo que sucede en la aldea por la noche. Algo me dice que un monstruo aterrador invadió mi mundo y hace que esto suceda. Por eso necesito que ustedes dejen muchos likes, muchos me gustos en este video para ayudarme a descubrir el misterio del desaparecimiento de los aldeanos. ¿Qué pasa amigos? Soy Atos y encontré una aldea muy extraña en Minecraft. No sé lo que está pasando, pero hay pocos aldeanos en esta aldea. Está casi vacía. Ese que está allí atrás, dentro de la valla, y solo está él. No hay otros aldeanos por aquí. ¿Qué será que está ocurriendo con los aldeanos? ¿Será que los aldeanos están desapareciendo? ¿Será que hay una criatura que viene del bosque y está capturando a los aldeanos? Miren, aquí hay otro. ¡Aquí hay otro aldeano! Háblame, aldeano. ¿Qué está sucediendo? Solo quiere cambiar. Él no lo sabe. Él no sabe cuál es el misterio que está ocurriendo en esta aldea. ¿Por qué será que todos los aldeanos están desapareciendo? Miren allá, Muffin. Le contaré lo que vi a ella. Hola, Muffin. Buen día, Atos. ¿Notaste algo diferente en esta aldea? En realidad, no. Acabé de llegar. Tiene pocos aldeanos. Solo mira, está toda vacía. Creo que te volviste loco, Atos. No, creo que hay alguien secuestrando a los aldeanos. Estoy seguro. No, creo que perdiste la cabeza. ¿Estás loco? No, no. Esto no es normal. Voy a descubrir. Voy a descubrir lo que está pasando con ellos. Buena suerte, Atos. Espero que arregles tu cabeza. No lo es, no lo es. Ya lo verás. Muffin, no me cree. Pero estoy seguro que algo está sucediendo en esta aldea. No puede ser. Todas estas casas están vacías. No hay nadie. ¿Qué será que ocurrió con los aldeanos de la aldea? ¿Ustedes tienen alguna idea? Si lo tienen, díganmelo en los comentarios. Quiero saberlo. ¿Será que fueron abducidos por la alienígena? ¿Será que alguna criatura se los llevó? ¿Será que los zombies acabaron con todos ellos? Díganme en los comentarios sus opiniones. Hay una casa algo diferente aquí. Tiene escrito casa del Dr. Hans. ¿Será que es un científico? ¿Será que el Dr. Hans puede ayudarme a entender lo que está pasando? Oiga, Dr. Hans. Abra la puerta, Dr. Hans. Esa casa está vacía. Qué extraña. ¿Será que hay alguien allí? Entremos y veamos. Está vacío. Dr. Hans, estás ahí abajo. No, no está aquí. Dr. Hans. Hay otro piso. Tiene un segundo piso. ¡Doctor! No hay nadie. La casa está completamente vacía. Pero dejó un cofre. Veamos lo que encontramos dentro de este cofre. Oh, un libro. Hay algo extraño sucediendo. Lo sabía. Sabía que no era el único que pensaba eso. Los aldeanos están desapareciendo durante la noche. Lo sabía. Sabía que había pocos aldeanos. El Dr. Hans también vio lo que sucedió. Creo que podría ser una criatura del bosque. Tal vez un oso. Entonces debo espiar lo que las criaturas están haciendo. Tal vez haya un oso que viene del bosque y está matando a los aldeanos. Era lo que sospechaba. Era la aldea del sur donde es más seguro. La aldea del sur me imagino que queda en esa dirección. Pero aún no quiero ir a la aldea del sur. Primero investiguemos lo que está ocurriendo en esta aldea. Tal vez puede descubrir eso colocando cámaras de vigilancia. Dos de ellas las colocaremos en los aldeanos que ya están en la aldea. Está ese aldeano que está encerrado con la oveja. Coloquemos una cámara aquí al lado y conectémosla a nuestro monitor. Genial. Con esta cámara puedo ver a este aldeano y al otro. ¿Pero dónde será que queda la casa de este aldeano de Blanco? Porque lo había visto en otro lugar por aquí al lado. ¿Será que es aquí? Coloquemos la cámara un poco más hacia el frente. Eso es. La cámara puede estar aquí. También esta será la cámara dos. Y la cámara tres voy a colocarla enfrente de la casa de Hans. Exactamente aquí. Aquí arriba. Coloquemos la cámara. ¿Y dónde será que fue Muffin? ¿Será que Muffin tiene su casa? Podría colocar una cámara en su casa también. Bien. No sé dónde queda. Ahora esperemos que sea de noche. Y veamos qué es lo que las criaturas hacen con los aldeanos de noche. 22 años después. Perfecto. Esperé algunas horas y el sol empieza a ocultarse. Llegó la hora de escondernos y quedarnos solo observando las cámaras de vigilancia. Subamos aquí en la casa de Hans y quedémonos escondidos dentro de la casa solo observando nuestras cámaras de vigilancia. La primera que voy a mirar será en la cámara tres. En esta cámara solo puedo ver algunas ovejas, una gallina y déjenme ver en dirección del bosque que es hacia aquí. Vaya. Miren allí. Seguimos viniendo. No sabía. ¿Será que ese oso está atacando a los aldeanos? Veamos lo que va a hacer. Pasó por la cosecha y se dirige hacia allí. En dirección de la aldea. Se acuestrará a un aldeano, amigos. No, 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 no. Creo que cambió. Cambió de plan. Se dirige hacia las ovejas. Miren allí. Atacará a una abeja. Atacó a la oveja. Y ahora atacará a la otra. Atacó a otra abeja. Vaya, lo mató. Esa fue la escena del oso. ¿Pero será que ya está satisfecho? Ahora atacará a un aldeano. Veamos lo que va a hacer. Se dirige a la aldea. Eso es. Atacará a los aldeanos. Estoy seguro. Allí va. Está volviendo. ¿Por qué? ¿Será que desistió de atacar a la aldea? Se va al bosque. Se está alargando. Oh, no. Salgamos de las cámaras y vamos tras ese oso. Veamos qué es lo que va a hacer. No tengo miedo de osos. Allí está. Está volviendo al bosque. Vaya, esta pista no nos llevó a nada. El oso no tiene nada que ver con las desapariciones de los aldeanos. Solo que ahora estoy viendo que los aldeanos fueron para dentro de sus casas. Porque es de noche. Entonces coloquemos también una cámara dentro de sus casas. Colocaré dentro de la casa de este aldeano. Y el otro aldeano vive aquí. Entonces dejaremos la cámara más o menos donde pueda haber el segundo piso. Y también el primer piso. Si bien se está quedando más en el primer piso, no tiene cama aquí arriba. Todo bien. Dejemos la cámara aquí. Genial. Esparcí más cámaras de vigilancia y ahora echemos un vistazo a ellas de nuevo. Debo encontrar otra pista. No puede ser. Ahora abriré la cámara 2. Y veamos lo que veo. Allí. Es Muffin. Viene a la aldea. ¿De dónde será que vino? Y tiene esmeraldas en la mano. Ah, creo que hará cambios con los aldeanos. ¿A cuál de las casas será que fue? ¿Será que fue en aquella primera casa donde coloqué la cámara? Cambiemos a la cámara 4. Creo que será este. Sí. Estoy oyendo sonidos de puerta. Sí. Muffin llegó. Y va a cambiar. Va a cambiar con ese aldeano. Sí. Pero no hay nada sospechoso en esto. Solo viene a recoger algunos ítems de la misma aldea. Oh, cambió. Eso al cambio. Escuché sonidos de experiencia. Y ahora se larga. Miremos en la otra cámara a ver a dónde fue Muffin. La cámara 1. ¿Dónde está ella? Ella salió por aquí. Ah, se está yendo. Se va de la aldea. Adiós, Muffin. Pero ella tampoco tiene nada que ver con las desapariciones de los aldeanos. Al menos yo creo que no tiene. Miren, aquí está el golem de la aldea. También debo vigilar al golem para ver si está haciendo algo malo. Coloquemos una cámara aquí arriba. Y me voy lejos. Iré lejos solo quedándome mirando. ¿Qué es lo que hace ese golem? Aquí dentro de esta casa. Hagámoslo. Es la cámara 6. Allí está el golem. Va a atacar a un creeper. Va en dirección al creeper. ¡Qué locura! Allí va, allí va el golem. Tras el creeper. Pero él solo está defendiendo a la aldea. Eso parece ser normal. Allí al otro lado hay un Enderman. Y él... Lo miré y ahora está furioso conmigo. Vendrá a atacar a la cámara. No, y el golem. ¿Por qué el golem viene en dirección a la cámara? Ah, bien, bien. Destruye ese Enderman. Pero el golem mira fijamente a la cámara. ¿Qué? ¿Será que descubrió que lo estoy espiando? No, voy a salir. Voy a salir de la cámara. Pero también no hay nada sospechoso en eso. El golem solo estaba haciendo su trabajo. Y ahora creo que hay un Enderman persiguiéndome. Ay, 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 ay. Está aquí atrás, está aquí atrás. Ataca, ataca ese Enderman. Toma, espadazo. Perfecto. Lo derroté. Solo que solo miren el amanecer. Se está haciendo de día y no tuve ninguna pista. Pasé la noche entera vigilando a los mobs. Y nada sucedió en la aldea. Ni una aldea no fue secuestrada. Ni nada de eso. Hay un ratón. Hay un ratón que viene a atacarme. Sal, rata. Vete. Hay una infestación de ratas en la aldea. Pero también creo que los ratones no son capaces de secuestrar a los aldeanos. Vi que también me faltó colocar una cámara hacia este lado. Hacia el lado del herrero. Tal vez si coloco la cámara aquí arriba. Nadie te sospechará. Solo observemos cómo quedó la visión de esta cámara. Es la cámara 7. Solo veamos lo que vemos. Tiene una buena visión. Desde aquí. Miren un aldeano. Entró corriendo. ¿Qué está haciendo? Eso es muy sospechoso. Abrió el cofre y salió corriendo de nuevo. Vaya, ¿a dónde va? Nunca vi un aldeano moverse tan rápido. Creo que va hacia allí. Miren, está atravesando el río. Vamos a darle zoom. Ahí está el poste enfrente. Va en dirección al bosque. Rápido, rápido. Sigamos a ese aldeano. Antes de que lo perdamos de vista. Allí va. Allí va. El aldeano fue hacia allí. Estaba pensando. Ahora Hans dijo que iría a la aldea del sur. Y ese aldeano también va en dirección a esa aldea. ¿A dónde fue? Ah, el aldeano está allí. Se va a la aldea del sur también. Ven aquí, aldeano. Vuelve aquí. Vaya, el aldeano está corriendo muy rápido. Nunca vi un aldeano correr tan rápido. Vuelve aquí, aldeano. Allí está. ¿Será que es ese? No, no, no. Es el otro. Está entrando en medio de las casas. Esta aldea ya es normal. Está repleto de aldeanos. ¿Dónde está? ¿A dónde fue? Allí está. Está subiendo la escalera. Vamos, salta hacia aquí. Y vamos tras él. Entró. Entró a la casa. Estoy escuchando al aldeano subir. Pero ahora lo atraparé. Ahora atraparé a ese aldeano. Ya lo verá. Está atrapado. No tiene por dónde huir. Hay unos cofres aquí. Y solo tiene ítems normales. Hasta hay unos filetitos aquí que voy a llevarlos conmigo. Debe estar allí arriba. Ahora ese aldeano no se escapará. Ahora lo tengo. En este piso tampoco está. Pero hay un piso más aquí arriba. Sí, subamos. Subamos al siguiente piso. Es aquí. ¡Ah! ¡Un esqueleto! Vaya, un esqueleto. ¿Qué pasó con él? ¡Desapareció! Amigos, ¿qué fue eso? ¿Será que ese era el aldeano? Se esfumó de la nada. Se moría aquí adentro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Miren aquí los huesos del aldeano que entró a esta casa. ¿Quién será que era ese aldeano? ¿Por qué salió corriendo de la aldea? Esto no tiene sentido. ¿Por qué desapareció de la nada? ¿Será que tiene algo que ver con estos desaparecimientos? ¿Será que es un aldeano más que desapareció? Veamos lo que hay. Veamos lo que hay en este cofre. ¡Hay un libro! Hoy hay rumores de que una criatura alta, peluda y con pies enormes fue avistado caminando por esta región. Tal vez sea él el que está adupciendo a los aldeanos. Doctor Hans, ¿cómo así? ¿Será que esa criatura misteriosa? Ese parece ser pie grande. Criatura alta, peluda y con pies enormes. Estoy seguro que es pie grande. Amigos, debemos descubrir a dónde fue pie grande y debemos capturarlo. No puedes seguir haciendo eso con los aldeanos. Exploraremos la región alrededor de esta aldea y veamos si descubrimos algo. Esto es impresionante. Miren a Muffin allí. Muffin, ten cuidado. ¿Qué pasó? Lo descubrí. Esos aldeanos que están desapareciendo en la otra aldea es pie grande el que está haciendo eso. Ay, no, Atos. ¿Otra vez ese cuento de fantasía? No, Atos. Estás muy loco. No, es verdad. Coloqué cámaras de vigilancia en la aldea y hasta te vi haciendo cambios y entonces seguí a un aldeano que salió corriendo hasta aquí. Oye, Atos. ¿Qué comiste, Atos? No, pie grande no existe. No es posible. No, y entonces el aldeano ingresó a esta casa y desapareció. Se esfumó. Aquí están sus huesos. Atos. Ay, detente. Deja de estar bromeando. No me crees, Muffin. No. Ay, claro que no. Esos cuentos son muy extraños. No, 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 no. No, entonces devuérdeme mis huesos. Ya que no me crees, devuérdeme mis huesos. Y me largo de aquí. No quiero hablar contigo. Descubriré a pie grande y lo llevaré hasta tu casa. Esto es impresionante, Muffin. No me cree. Ah, no. Salgamos de esta aldea y descubramos lo que está sucediendo. Debe haber algún rastro de pie grande. Tal vez dejó alguna pisada. ¿Qué es eso? Es un lobito. Oh, quiero un perrito para que me ayude en esta misión. Oye, lobito. ¿Quieres un hueso? ¿Quieres huesos, lobitos? Ah, sí quiere. Sí quiere. Entonces le daré algunos huesos a él. Tómalos. ¿Y qué quieres que haga, lobito? ¿Quieres ser mi amigo? Ah, está apuntando hacia allí. Creo que el lobo quiere que lo siga. ¿A dónde me llevas, lobito? Te estoy siguiendo hace mucho tiempo y hasta ahora no llegamos a ningún lugar. Vámonos, lobito. Veamos lo que quieres mostrarme allí porque tengo curiosidad. Y solo miren esto. Hay filetes. ¿Y huesos? ¿Será que ovejas murieron aquí? Esto podría ser un oso también. Pero huesos es algo sospechoso. Porque huesos solo vi cuando ese aldeano desapareció. Qué extraño. ¿Qué está sucediendo? Tomaré toda esta carne para mí porque puedo usarlos más adelante. Y ahora, lobito, ¿a dónde quieres que vaya? Oh, por allí. De acuerdo. De acuerdo. ¿Irías siguiéndote? Vamos, lobito. Hagámoslo. ¿Dónde es el siguiente lugar? ¡Vaya! ¡El bosque! Todo el bosque se está quemando. ¿Será que fue pie grande el que hizo esto? Porque prendería fuego al bosque. Yo creo que él vive aquí. Lobito, ¿dónde está el lobito? Allí está. Y ahora, lobito. ¿A dónde vamos? Ah, por allí. Sí, iremos por allí. Genial. Vamos siguiéndolo. Lo que yo no imaginaba es que el bosque en llamas no era nada cerca de lo que el lobo iba a mostrarme ahora. ¡Ay, ya no aguanto caminar! ¿A dónde me llevas? Oye, lobo. Sabes que estoy intentando descubrir sobre pie grande, ¿no? Es eso lo que quiero descubrir. No son bromas. ¿Qué es esto? Es un hoyo. ¿Pero qué tiene este hoyo? No tiene nada de especial. Es solo un hoyo. Parece una cueva. ¿No? No es eso. Ah, déjenme seguir al lobo. Creo que quiere mostrarme otra cosa. Pero no entendí que era ese hoyo que me mostró. Ay, lobito. Me hiciste subir hasta aquí. ¿Qué quieres? ¿Quieres que mire? Oh, ahora lo noté. Miren allí, amigos. Ese hoyo que me mostró antes tiene la forma de una pisada. ¡Vaya! Miren el tamaño del pie de esa criatura. Realmente es pie grande. ¡Oye, lobito! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Estoy intentando descubrir dónde vive pie grande. Y quiero que me lleves hasta ahí. Quiero capturarlo porque él desapareció con todas las aldeas de la aldea. ¿Y sabes? ¿Sabes dónde queda? Entonces vámonos. ¡Vamos allí! ¡Llévame! ¡Ya hace mucho frío aquí! ¡Hay nieve! ¡Oye, lobo! ¿Estás seguro de dónde vas? ¿Será que es la casa de pie grande? ¡El nido de pie grande! ¡Es esto, lobo! ¡Es una cueva vacía! ¿Por qué me trajiste hasta aquí? ¡No hay nada en esta cueva, lobito! ¡Ay, me largo! ¡Estoy decepcionado! ¡Ay, Atos! ¡Soy yo el Dr. Han! ¡Solo un loco para creer esa historia de pie grande! ¡¿Cómo así es Muffin?! ¡No fuiste ese lobo todo el tiempo! ¡Claro, Atos! ¡Fui yo la que hizo todo esto! ¡Las pistas! ¡Todo es falso! ¿Cómo? ¿Cómo que son pistas falsas? ¡La pisada! ¡Fui yo la que secuestró a los aldeanos, Atos! ¡No existe eso de pie grande! ¡Eres muy malvada, Muffin! ¿Por qué hiciste eso? Y ahora, Atos, te traje a este lugar vacío para matarte, como sucedió con el Dr. Hans. ¡Tú van a ser el Dr. Hans! ¡No puedo creer esto! ¡Oh, no! ¡No dejaré que esto pase! Esto es para que aprendas a no meterte en la vida de otros. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Es pie grande! ¡Muffin! ¡Muffin, vuelve aquí! ¡Vaya! ¡Se cayó! ¿Dónde está ella? ¡Se murió! ¡Pie grande está detrás de mí! ¡Ah, pero no le timo! ¡Voy a atacar a pie grande! ¡Pie grande! ¡Ven aquí! ¡No me ataca! ¡Es mi amigo! ¡Oye, pie grande! ¡No vas a atacarme! ¡Oigan! ¡Estás saltando! ¡Sí, es mi amigo! ¡Miren cómo es buena onda! ¡Vaya, entonces, pie grande, de verdad existe! ¡Pero no me atacará! ¡Wow! ¡Me dio diamantes! ¡Miren el obsequio que me dio! ¡Muchas gracias, pie grande! ¡Pero ahora sí fue Muffin lo que hizo todo eso! ¿Cómo descubrir en dónde puso a los aldeanos? ¿Escuchaste eso, no, pie grande? Ella dijo que encerró a los aldeanos. ¡Debo rescatarlos! Todo este tiempo creí que era pie grande, el que había hecho eso. ¡Pero no! ¡Solo dime algo! ¡Ven aquí! ¡Esa huella de allí es tuya! ¡No, no lo es! ¡Ah! ¡Entonces esa huella es la huella falsa que Muffin hizo! ¡Miremos lo que ella soltó cuando murió! ¡Solo no puedo saltar de aquí o si no moriré también! ¡Adiós! ¡Adiós, amigo mío! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Te dejaré en tu nicho! ¡Ten una buena vida, ¿sí? ¡Yo sé que no eres tú el que está secuestrando a los aldeanos! ¡Vieron eso, amigos! ¡Qué grande realmente existe! ¡Pero bajemos aquí! ¡Y veamos qué fue lo que perdió Muffin cuando murió! ¡No vi dónde cayó! ¡Vaya abajo! ¡Allí está su espada! ¡Vaya pegando a metis diamantes! ¡Él es muy genial! ¡Aquí está! ¡Ella también dejó caer un libro! ¡¿Qué libro es este?! ¡Veamos qué es lo que está escrito en él! Temo que estoy siendo observado por Atos. Iré al sur bien lejos de mi escondite. Bien, si Muffin está diciendo que se dirija al sur para irse lejos de su escondite... Su escondite debe estar en el norte. Ya caminé bastante por aquí en dirección al norte y llegué a este lugar de aquí. ¡Vean eso de allí! Parece ser una fortaleza. ¿Sería esa la fortaleza de Muffin? ¿Será que es allí donde esconde a los aldeanos perdidos? Solo que esa fortaleza era mucho peor de lo que imaginaba. ¡Miren el nombre de esto! ¡Fuerte Muffin! ¡Y vean en la entrada! ¡Ya hay un aldeano! ¡Está siendo cocinado! ¡No voy a salvarlo! ¡No permitas! ¡No permitas que eso suceda con el aldeano! ¡Eso es! ¡Lo salvé! ¡Qué es lo que Muffin hace con los aldeanos! ¡Y miren a los otros de aquí! ¡Son todos los aldeanos que estaban en la aldea! ¡Y fueron secuestrados por Muffin! ¡Fue todo su culpa! Voy a liberarlos. ¡Ahora pueden regresar a casa! ¡Liberaré a estos de aquí también! ¡Y ahora son libres! ¡Logramos resolver el misterio! ¡En realidad Pie Grande era bueno! ¡Y la culpable de todo fue Muffin! ¡Like y suscríbanse! ¡Adiós!